A ver... Mira la cámara ¿Ves? Ya se... Clava primero los dos pioles y luego ya las dos dos pasos No, clava los dos pioles Es ahí, ahí, y luego ya las dos dos pasos Para, para, que te doy Y hola Hola Mira los más valientes, estamos viendo por el más empinado Mira eso, eso lo tienen para acá Mira el mío para atrás Mira hombre Y... 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 Y...